Realmente es una alegría, un privilegio poder estar nuevamente en esta cancha y venimos hablando con Daniel Recién que justamente hoy se cumple 18 años de cuando el equipo estuvo acá ese equipo que se inició y después terminó jugando la final del mundo y la final olímpica así que para mí es una alegría, un privilegio y estas cosas lindas que tiene el básquet de que nunca te deja de sorprender así que muy contento por venir hoy como un embajador de la Secretaría de Deporte donde hay un proyecto realmente muy lindo que se está pensando en los chicos en tratar de que nosotros como deportistas de demostrar y de volcar todo lo que aprendimos durante nuestra carrera y hacer un disparador motivándolo para que cada vez haya más chicos dentro de la cancha de básquet, tratar de que en lugar de estar en la casa o estar en la calle poder venir a hacer deporte porque esto no solo es del básquet sino de todos los deportes que abarca la Secretaría así que realmente es un proyecto muy lindo a cual pertenezco y estoy agradecido porque la Secretaría de Deporte me haya tenido en cuenta para poder volcar mi experiencia acá agradecido a la gente de Belville, al señor Intendente, a Daniel por pedir y tratar de involucrar esto para la ciudad, para el pueblo y para que los chicos lo puedan disfrutar y que bueno, el día de mañana uno nunca sabe tratar de que alguno de estos chicos pueda representarlo a nivel mundial Volkovski especificó que en lo que en cuanto a conocimiento se refiere vuelca en los chicos y opinó sobre una no muy buena actualidad de la selección argentina de básquet Todo lo que yo vuelco hacia la cancha es técnica individual porque no me meto en lo que es trabajo grupal porque es un trabajo del entrenador que está a cargo en el club donde vamos pero si es técnica individual tratar de mostrar y volcar muchos aspectos quizás algunos son conocidos y otros por ahí son nuevos para los chicos y que sea una motivación para que ellos puedan llevarse algo para entrenar todos los días y ser mejor deportista cada día Gobern, más allá de esta actividad que realizás a través de la Secretaría de Deportes ¿de qué otra manera estás vinculado al básquet hoy por hoy? Hoy estoy como entrenador de Quilmes, Mar del Plata, en las inferiores estuve trabajando en las inferiores de la selección argentina ahora un paso al costado porque trato de trabajar de otra forma pero no dejo de pensar todo el día en el básquet más allá que dejé de jugar hace poco tiempo hoy la cabeza mía está en tratar de enseñarle a los chicos cómo llegar a ser un jugador profesional ¿cómo ves el básquet hoy por hoy? ¿cómo ves la selección argentina? y la selección, a ver, no estamos bien, eso no es, yo no lo voy a descubrir hay un cambio de generación muy importante donde la mayoría de los jugadores ya no, de que estaban fueron dejando por distintos motivos lo que es la selección por edad, por cansancio, por tanto trabajo porque esto tiene un vencimiento, no es que un deportista va a hacer toda su vida lo mismo así que no lo veo se perdieron mucho tiempo nosotros, en el momento que Argentina estaba en los primeros puestos no se trabajó para sacar nuevos jugadores y eso hoy lo estamos pagando no veo tampoco un trabajo que vos me digas que a corto plazo va a haber un recambio de jugadores muy bueno eso está en el trabajo dirigencial a cual no pertenezco pero sabiendo del básquet uno se da cuenta que por ahí no estamos en el camino correcto desde la CAP trabajando el año que viene hay creo elecciones y espero que la gente que pueda trabajar o que pueda entrar piense un poquito más en el básquet y en los chicos que es donde nosotros tenemos que apuntar para tratar de sacar nuevamente una selección competitiva ¿Cómo ves el fenómeno Ginóbili todavía en cancha y jugando al nivel que estás jugando? Nada, lo demás no nos sorprende a mí no me sorprende porque lo conozco desde que nació fuimos compañeros mucho tiempo la perseverancia y el trabajo que él tuvo y que todo el grupo lo tuvo porque la mayoría de los jugadores estuvieron jugando hasta edades muy no es alta a ver porque uno se dice 40, 41, 38 parece que no es alta pero dentro del deporte es muy alta y a mí no me sorprende por el cuidado y por la forma que él siempre tuvo y que encaró cada trabajo o cada año de trabajo en el básquet El intendente Carlos Briner y el director municipal de deportes Daniel Pagliarone se refirieron a la visita del integrante de la generación dorada del básquet Sí, realmente recibir al Colo en Belleville una institución dentro de una gran institución cuando sumamos a esfuerzos entre las secretarías de gobierno los clubes, los entrenadores los que han sido jugadores han sido prestigiosos realmente la han mamado de adentro hoy desde el entrenamiento desde la función pública, etc. todo esto hace una conjunción que desde la Secretaría de Deportes de la Nación la coordinación local aquí con el club de Belleville la Intendencia se puedan lograr estos campos con tu ídolo bueno, en este caso nos acompaña el Colo como le gusta a él que lo llamen así que bueno, un prestigio más para anotar y para que nuestros jóvenes por ahí despierten los que tienen ese talento y esa fuerza por ahí un poco dormida despierten ese interés y Belleville siga brillando y a la vez sigamos creyendo en que es posible seguir sumando y creciendo como sociedad en lo deportivo y en lo cultural Bueno, ahí se dio algo muy grande porque tenerlo al Colo acá esta posibilidad que nos brinda la Secretaría de Deporte que nuestros ídolos estén cerca de los chicos se nos está dando hoy esta posibilidad en Belleville y ojalá que lleguen otros de otras actividades deportivas que también estamos gestionando en Secretaría de Deporte y agradecerle, permitime Walter, Oscar, agente de la prensa esto se logra como dijo el Intendente con el esfuerzo de varios y acá ha trabajado en conjunto la gente del Club El la gente de la empresa Molten la gente de la empresa Dale Más la gente de Varieté muchas personas involucradas para lograr que este gran esfuerzo hoy lo podamos tener en Belleville y también permitime agradecer a aquellos equipos, clubes de las zonas que se han llegado que han recibido nuestras invitaciones y hoy van a poder disfrutar de este campus Por su parte el presidente del Club Bell lugar donde se realizó el encuentro recordó el partido amistoso entre Argentina y Venezuela jugado en ese estadio del cual ya pasaron casi 18 años En el 2001 fue un partido amistoso de la selección argentina con la selección venezolana donde el Tito Proietti estuvo colmado con más de 3.000 personas aproximadamente y un orgullo tenerlo a Rubén porque fue el inicio de una época muy grande de nuestra, el básquet donde empezamos a tener reconocimiento no solo sudamericano y si no mundial con el broche de oro de haber sido campeón olímpico Bueno, hoy se lo recibe ya un poco más alejado digamos de la práctica activa del básquet pero siempre es un gusto volver a tenerlo Y sí, ha jugado NBA muchas ligas nacionales por lo tanto su experiencia se la va a transmitir a los niños que si bien en algunos casos ya están jugando en primera otros están iniciando este hermoso deporte en la cual sus conocimientos van a ser volcados en esta charla En la tierra del campeón provincial de básquet Exactamente Bueno, hemos sido campeón provincial un poco en broma le decía si quería que lo anotáramos para jugar unos minutos pero no, dice que ya dejó el básquet con razón porque su actividad es otra hoy Bien journalism No. 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 No.